Sujeto, Farfadox, raza, humana, clase, caballero, padres, desconocido, edad, desconocida, altura, 1.70, color de pie, oscura, lugar, nacimiento, desconocido. Se rumorea que el sujeto posee habilidades tales como, un talento nato con la espada y en el combate, puede adaptarse rápidamente para un combate, puede sobrevivir en ambientes completamente hostiles, tiene conocimiento amplio de tecnología y magia. Ha evolucionado mediante el acercamiento de la muerte. Ha sobrevivido a combates en desventaja numérica. ¿Logró tener un hijo? Oblirion Oblirion, año desconocido. En esos tiempos habitaba un gran gremio de caballeros con habilidades excelentes. Aquí, Farfadox era un don nadie, un simple mensajero en esas tierras olvidadas. En uno de sus recorridos fue atacado por un gremio de bandidos, el cual pudo sobrevivir con dificultad. Pero se sentía que lo estaban observando. Quien lo estaba observando era el gran maestro del gremio, que a la lejanía presenció todo. Se ofreció a entrenarlo porque vio que tenía un gran pontesena en el combate. El maestro se dio cuenta que Farfadox era un genio en el combate. No había pasado mucho tiempo desde que comenzó el entrenamiento y ya tenía mejores habilidades que muchos caballeros. Pensó. Solo había una posible explicación para esto, pero... era difícil de creer. A lo que después de su entrenamiento, el maestro le dio una misión sumamente peligrosa, el cual era extraer una geoda del gran volcán. Sin dificultad, lo logró. Rápidamente se le informó al rey, del gremio, la presencia del novato, que logró ir al volcán y salió ileso, un mérito que ningún caballero pudo conseguir antes. El rey tuvo un pensamiento de lo que podía hacer, así que ordenó llamar al maestro y a su alumno. Al llegar al castillo del rey, era evidente que algo no andaba bien, por la llamada sin previo aviso. Lo cual era cierto. Poco después, fueron emboscados por cuatro caballeros que querían asesinarlos. El maestro de Farfadox le dijo que huyera, que se va a encargar de eso. Sin perder el tiempo, Farfadox huyó y se dirigió al trono del rey. Pero alcanzó a ver que a la lejanía su maestro había sido apuñalado por una espada de prismarine. Una reliquia. No sabía por qué querían matarlo, pero si hay algo que tenían claro, que esta será su venganza. Sin problema alguno, pudo derrotar a los demás caballeros. Hasta hacerse paso al trono. El lugar donde se ubicaban los cuatro mejores caballeros al servicio del rey. Farfano tuvo dificultad en asesinar a tres de los cuatro caballeros. El último logró escapar. Llegó el turno del rey, que no pudo defenderse ante semejante ataque. Pensó que aquella profecía que estaba por cumplirse, y su muerte, era necesaria. Muy bien. En este capítulo empezamos en Elite Craft 1. Cronológicamente va aquí. Aquí empezó su aventura con Conter, Chris, Shadune y Silithur. Todos salieron de la isla central y formaron el Imperio 51. Por lo demás, empezaron a socializar, ayudaron a Falfa con su pasado, si se puede decir así. En esta temporada, o en este capítulo, Falfa Dox hizo bastantes bromas. Tuvo a enemigos como Bobby Craft. Y un hecho más relevante es que el demonio de Minecraft, el Richemise, socializa bastante con Falfa Dox. Y otra de las grandes hazañas fue el Valle de la Obsidiana. Una broma hecha para el jugador Gona 89. Por lo demás, cronológicamente, no hay mucho más que añadir. Más que el final de la era, pero la creación del imperio más grande. El Imperio 51. Después de los acontecimientos de Oblivion Elite y de aliarse con el Imperio, Falfa Dox decidió seguir entrenando duro. Viajó entre tierra y tierra, conocida como Servidores, para ponerse a prueba. Y de ahí fue donde fue nombrado el Destructor de Servidores. No hay mucho más que explicar aquí. Entra en el lore porque entra. Puntos importantes del capítulo. Aprendió a dominar más estrategias. Estuvo mayormente solo. Y olvidó un poco más de su pasado. Este capítulo sucede después de Destruyendo Servidores. Ya que Falfa se cansó de una vida llena de muerte, caos y agonía. Así que, reflexionando, decidió cambiar su historia. Dejó atrás la vida de caballero para crear una nueva vida como presidente en su recién fundada ciudad. La hermosa y preciosa Farfania. Muy bien. Pues, la mayoría de videos son más bien con el fin de entretener y no aportan mucho para el lore. Más que solo que ahora es presidente y conoce a mucha más gente. Los puntos importantes del capítulo son Farfua se alió con más gente para el futuro. Olvidó por completo su pasado. Y el Xi'an que se mira aquí, no es el mismo que se mira con Enoblirion. El asedio del caballero de Netherite. A lo largo de estos ocho años después de los acontecimientos de Oblirion, Farfua se ha viajado a tantas tierras, conocido a tanta gente, que a día de hoy, actualmente, Farfua no conoce su pasado. Más bien, lo olvidó por completo. En esa nueva tierra, conocida como Elite Craft 2, junto a sus socios del Imperio 51, planera ser lo más grande que han hecho hasta el momento. Un 12 de julio de 2020, Farfua empezó su camino para la creación de un beacon de Netherite. Cegado por la tranquilidad de las tierras, ese se armó con valentía y viajó a la dimensión, donde su travesía por la dimensión acababa de empezar. Él necesitaba recolectar... ¡Ay, Dios mío! ¡Mil cuatrocientos setenta y seis lingotes de Netherite! Muy bien, antes de continuar, aquí tengo que abrir un paréntesis para comentar que ya tiene un video entero hablando del tema, de cómo creó el beacon, cuánto tiempo le tomó, cómo sube en directo, todo lo que pasó, aquí te lo dejo en la descripción, no tengas problemas con eso. Además, que otros videos que también te pueden interesar, que son del mismo creador. ¿Qué puedo hacer en esa parte del video para que quede bien? Opté por hacer un beacon de Netherite, completo. En el próximo video van a ver preparándome y voy a mostrar mi historia de cómo lo conseguí. Con determinación, todo sucede. ¿Saben cuál es un temazo? Este. El día del fin, dos meses después, Farfaduts por fin logró terminar el beacon de Netherite. Todo lo observaron mientras se ponía el faro mágico. Lo que no se dio cuenta es que al ponerlo, él mismo desató el poder infernal del caballero de Netherite. Sin poder detenerse, Farfaduts comenzó un nuevo viaje al techo del inframundo, donde creó su propio castillo y se proclamó el caballero de Netherite. Ah, pues, ¿qué te digo, camarada? Farfaduts se corrompió más rápido de lo que pensaba y no se dio cuenta de la maldición, incluso ya estando corrompido. Igual, el video de las peleas está en acá abajo. Por si quieres ir a verlo, yo solo estoy tu amigable narrador. Pero, al final, sus amigos, el imperio, logró derrotar momentáneamente al caballero de Netherite. Después de los acontecimientos que pasaron sobre el caballero de Netherite y haberlo dejado en coma, Farfaduts, Farfaduts, no el caballero, decidió tomarse un descanso, crear su casa, se consiguió un perro muy lindo llamado Walter, y todo se fue a la verga. Porque, para eso de hacer que, Farfaduts le hizo una plan chiquitita, chiquitita, a Fola, y Fola inició la guerra, una guerra contra Farfaduts, y al intentar hacer un tratado de paz, Alan le quemó las casas a Farfaduts, y robó su perro, o lo mató, nada, si se lo robó, y, hacerle una prank chiquita, chiquita, esa más chiquita, que era, el pito de boca. A menos de 24 horas, Farfaduts se encargó de hacer, un plan completito, para la última prank de Netherite. que consistía, en tener un pvp, con todo el team, Folici, y cuando muriera Fola, encerrarla en Obsidiana, y explotarle toda la casa. Pero no se logró, porque no querían rendirse. A lo que, el Rish propone, dejarlo para mañana, porque mañana, hay un easter egg, canon, de Elite Craft. El cual fue, encontrar al perro perdido, de Farfaduts. Encontraron a Walter, que no estaba muerto, que estaba encerrado, y a cambio, Cristinini y Fallow, querían el beacon de Netherite, o, tres parcelas del imperio. Bruh. A lo que le dijo, no chupen, no digas mamadas, Mary Jane. Y al final, Farfaduts mató a su propio perro. Pero no entregó el beacon. A lo que después, se revela que Shadun, en verdad fue el que le quemó la casa, derrota a Shadun en un combate, y destruye todo, su hexágono en el imperio. Y así, y así, y así, termina, Elite Craft 2. O por lo menos, lo más importante. Abro insisto aquí, porque sucede algo interesante. Antes de que, el imperio 51, fuera a derrotar momentáneamente, al caballero de Netherite, digamos que Farfaduts, se tomó su tiempo, para crear una legión, llamada la legión del Nether. Después de los acontecimientos del gremio de caballeros, todos estos, perdieron el rumbo, y se esparcieron por el mundo. Provocando así, que, después de unos años, se crearon varias facciones. Una de ellas, llamada Platinum, el cual, es a Farfad. Allí, Farfad conoció a, Xi'an y Amilcar, junto a otras personas. Allí, se exploraron mazmorra juntos, derrotaron diferentes enemigos, pero nadie sospechaba, que Farfad no era solo un simple viajero. Hasta un día, que Xi'an conoció a la pocha. Terminó muerto, por causas, eh, desconocidas. Y un día, Xi'an, fue, contactado por alguien, quien, por alguna razón extraña, sabía que la pocha, seguía viva. Así que le ofreció, verla de nuevo, pero si le entregaba, una de las armas más poderosas que tenía, o, el alma de Rich. Escogí la segunda, pese a que, era un novato, y que tenía poca probabilidad de derrotarlo, así que le pidió ayuda a Farfadox. Farfad le dijo que sí, y que luego llevara, un lugar antiguo, llamado, el gremio de caballeros. Durante el camino, le contó la larga historia que, que ya platiqué. Pero, volviendo al presente, Xi'an le pregunta a Farfadox, la razón por la que el rey, querían asesinarlos. Farfad responde, que es posible que haya sido, por la profecía del gremio de caballeros, conocida como el caballero de Netherite. En sus tiempos se rumoreaba, que un día nacería un ser poderoso, el cual tendría la amarición de Netherite, la que proviene de otra dimensión, en el inframundo. Este caballero se despertará, por completar su poder, una vez que construya el beacon de Netherite. Y esa, fue la profecía del gremio de caballeros, que al fin y al cabo, se cumplió. Más adelante, observaremos más detalladamente, el origen de la malición, y, cómo funciona, en sí. Inciso de EliteCraft 3. Aquí, no hay mucha relevancia, en el lore de Farfadurx, ya que, los acontecimientos que pasan, en EliteCraft 3, no tienen nada que ver, con la malición del caballero de Netherite, porque, este cayó en coma, después de la derrota, que tuvo contra el Imperio 51. Lo que sí hay que observar, es que, en esta parte, del lore, alguien más, se atrevió, a crear un beacon de Netherite. Este siendo, Amilcar. Pero no un beacon normal. Él se atrevió, a crear un pentabeacon, de Netherite. Y lo logró. Más adelante, veremos, el poder que tiene, cinco beacons de Netherite, a comparación, de un beacon de Netherite. Sí, hay comparación. Así que, aquí más o menos, voy a encerrar el inciso, porque no hay mucho más que agregar. Así que, vayamos, hasta el último punto, de la línea temporal, que llevo actualmente. Ese siendo, Después de los acontecimientos, de EliteCraft 3, Farfadox y Xi'an, se alejaron de esas tierras, para crear sus propios imperios. Uno siendo, los caballeros, y el otro siendo, los monos. Voy a dividir, este capítulo, en cuatro episodios. En el primer episodio, que está, que se puede encontrar, abajo en la descripción, o en el canal de Farfadox. En resumidas cuentas, nada importante, pasa aquí, solo que, se están formando los imperios, y se, y tienen ataques, mutuamente. Ok, en el segundo episodio, de imperios, Xi'an se contagia, por coronavirus, de monos. Y eso, hace que, no pueda ser reír monos, por un buen rato. Así que, Lex Sustent, que era, uno más de los monos, se convirtió en chamán, y, Yurita se convirtió, en comandante, de los caballeros. Otro punto importante, que pasó en el segundo episodio, es que tuvieron, una pequeña guerra, entre, esos imperios. Pero al final, se revela, entre, Farfa, Lex Sustent, y Xi'an, cabrán, dos imperios más. Ahora pasamos, al tercer episodio, de imperios, que nos trae un, un lore, un lore, increíble. Muy bien, empezamos, bastante fuerte, ya que, la legión del nether, que comenté, anteriormente, quiere de vuelta, a su rey, el caballero de netherite, y para lograrlo, consiguieron a un guía, que hará, que el caballero de netherite, vuelva. La legión del nether, fue agresiva, desde un comienzo, preparando sus fuerzas, armaduras, pociones, para el combate. Así que, los imperios del overworld, decidieron hacer, una pequeña invasión, hacia el nether, para más o menos, ver como es el castillo, llevarse algunos recursos, no salió bien. Tuvieron que huir, rápidamente, y volver al overworld. Cuando volvieron al overworld, la legión contraatacó, a duras penas, lograron sobrevivir, mientras que, Farfa, Xi'an, y sus dos comandantes, organizaban, el ataque final, hacia la legión. Estos, se iban fortaleciendo, cada vez más, todos, full armadura de netherite, armados a los dientes, y todos, los del overworld, se dieron cuenta, que solo había, una manera, de acabar con la legión, volviendo a invocar, el poder infernal, del caballero de netherite, fue mala llegada, otra vez. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y así es como, el caballero de netherite, volvió, con todo su poder, masacró, a la legión, y destruyó, el castillo, aunque, no lograron, acabar, con el guía. Esta vez, Farfa, comprendió, lo que hizo, y sabía, que no era el camino, así que, voluntariamente, le dijo, que lo encerrara, en su propia prisión, para no cometer, otra masacre. El caballero de netherite, antes, de los acontecimientos, de Oblivion, del gremio de caballeros, era, un sirviente, del nether, pero que era, sumamente poderoso. Una vez, viajó, a la, al overworld, y se enamoró, de él, y, por esa razón, se convirtió, en un mortal. Después, el gremio de caballeros, fue a acabar, con él. Y por eso, su odio, y venganza, fue traspasada, a Farfadox. Farfadox, se encerró, en su propia prisión, para reposar, y que la maldición, se vaya, momentáneamente, sin la necesidad, de dejarlo en coma. O sea, que Farfadox, está aprendiendo, a controlar más, la maldición, que tiene. Xi'an, nombró, a Let's Hutton, y a Yurita, como gobernantes, temporales, porque él, Xi'an, sigue enfermo. Pero lo que no pensaron, ni él, ni Farfadox, es que ellos, se volverían dictadores, y ahora, tendrán que, recuperar, sus tronos. Cuarto episodio, de Imperios, ¿El fin? Muy bien. Los puntos importantes, que pasan en este episodio, es que Farfadox, ya controla, mucho mejor, su maldición, ya que con, el, simple hecho, de soledad, y de tiempo, puede volver, a la normalidad. Ah, también logra escapar, y buscar gente, para atacar, y recuperar su pueblo, los exiliados. Pero, al final, eh, el pueblo, de los monos, y los caballeros, fueron más fuertes, que ellos solos, los exiliados. Así que, tuvo que pedir ayuda, a Milkar, para conseguir la victoria, y recuperar su pueblo. Pero, se llevó dos almas, de dos soldados, random, no, no importan mucho. Lo que sucedió, en el último episodio, fue, que un portal, se generó, a mitad de camino, del reino de los monos, y el reino de los caballeros. El cual, ambos se dieron cuenta, rápidamente, de a donde se dirigía. Y Farfadots, porque, no estaba, el rey mono, se encargó, de organizar, al imperio, el suyo, y el de los monos, para hacer un ataque, hacia el imperio, de los de Lent. Para, sellarlos, invocando a la dragona. Fue una tarea, sumamente difícil, estresante, y abrumadora, en todos los aspectos. La mayoría de caballeros, estaban equipados, listos para el combate. Una vez dentro, Farfadots, fue uno de los primeros, que fue a atacar, directamente. Y aquí cometió, uno de los mayores errores, de su vida. ¡Estoy aquí, m******s! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! ¡Me la rehicieron! ¡Qué hijo de p***! ¡Me comí la trampa re mal, boludo! ¡Ew, me morí! ¡Me morí! ¡Alguien me da las cosas! ¡Alguien me da cosas! ¡Me morí! ¡Cuidado! ¡Alguien me da cosas! ¡Está lleno de trampas! ¡Deme cosas! ¡Rápido! ¡Acá, acá, acá! ¡Deme armadura! ¡No tengo nada! ¡Toma, Farfadot! ¡Saltá a tu casa! ¡Dale! ¡Toma, Farfadot! ¡Necesito bloques! ¡Necesito pico! ¡Toma, toma, toma! ¡Puta madre! ¡No tengo! ¡Ah, no tengo! Yo le di mi armadura Para que se defendiera Sí, esa es mi armadura Esa es mi armadura, perro Mi armadura estuvo contigo Hasta el final ¡A huevo! Digo Después volvió a entrenar Con lo que pudimos equiparlo Y con ayuda de Mati, un compa mío Y de Farai Lograron por fin Sellar a lo de Lent Y aquí sucede Algo sumamente inesperado Al sellar a lo de Lent Una voz misteriosa se escucha Esa voz era imponente Poderosa Increíble Impresionante Fantástico No tengo palabra para describir El desarrollo que tuvo este mundo Se estarán preguntando ¿Quién soy? Bueno Primero que nada A los miembros de estas facciones Esto no les incumbe A ustedes Es posible que les depare Un futuro democrático En algún país ficticio Pero hoy No los quiero Así que ¡FUERA! Y en cuanto tú les cuatro Les tengo otro destino Cuando llegue el momento Serán contactados No tenemos ni idea De quién puede ser Actualmente Porque fue muy reciente eso Pero si tenemos Unas cuantas cosas en claro Una Que ese tipo Que el tipo Que está hablando Es capaz De cambiar el destino De Farfados Y de todo lo que lo rodean Incluyendo a todos Los de la facción Con las primeras Tres Nos damos cuenta Que puede observar Todos los mundos Que ya estaba Farfados Y le impresionó Este de aquí En la cuarta frase Se mira perfectamente Que puede manipular Destinos Y a jugadores Ya que A los A los que eran De las facciones Los destinó a vivir En Farfania 2 En unos pocos segundos Y nos echó Todo de ese mundo Y en conclusión Un lore Un lore Lo logré Terminé el video Bien Se siente bien Haber terminado Ese primer video Grande Sabes Gracias a ti también Gracias por llegar A este punto No creo que Muchas personas Lleguen hasta este punto Porque es un video Bastante largo Pero pues Tú eres uno de ellos Te lo agradezco Soy Anil Nuevo Por aquí No tengo muchos videos Subidos Mayormente son Memes Edit No mucho La verdad Magre Me ayudarías mucho Si te suscribieras Al canal Y que comentaras Coméntame lo que quieras Hermano Hasta una parte de la Biblia Yo estoy agradecido Por lo que comentan Espero que este sueño El mío Pueda seguir Esta parte del video Es dedicada Directamente a ti A ti A Farfadox A ti Güey A ti Y no más a ti Cabrón Te agradezco Un chingo Por haber abierto Tantos servidores Haber estado Haber estado Con la comunidad Y Por entretener Con un buen servidor Porque Es Muy difícil Hacer que un servidor Vaya bien Con 300 Pinches personas Somos un chingo A mi me iba un FPS No A mi me iba un FPS El juego Pero me la Me la pasé Increíble No tengo nada más Que decir Nos vemos En Farfanea 2 Papu